La Hora del Cuento de Aventuras La Hora del Cuento de Aventuras No te hemos podido encontrar trabajo en ninguna de las granjas vecinas No te preocupes madre, dijo Juan confiado Llevaré la vaca al mercado y la venderé y veremos lo que podemos hacer Así que Juan salió a buscar a la vaca Ayuda a Juan a encontrar la vaca Apunta a objetos en la pantalla con el mando de Wii Y pulsa el botón A para ver dónde se oculta la vaca Ahí está Ahora Juan está listo para ir al mercado Juan y la vaca cogieron por el polvoriento camino desde su casa Y se dirigieron hacia el pueblo donde tenía lugar el mercado Cuando Juan y la vaca se encontraban a mitad de camino hacia el mercado Un amable viejecillo les detuvo Buenos días Juan, dijo el hombre ¿A dónde vas en este día tan maravilloso? Y Juan se preguntó cómo el anciano sabía su nombre Voy al mercado a vender la vaca, contestó Juan Y la vaca mugió Me pareces un muchacho inteligente, dijo el señor Voy a hacerte una propuesta Tengo unos frijoles que son frijoles mágicos especiales Te cambio un puñado de ellos por la vaca Ese no es un buen trato, dijo Juan Mi vaca vale mucho más que unos pocos frijoles ¿Por qué son tan especiales? Y el hombre sonrió Pues, si los plantas al día siguiente crecerán hasta el cielo Y si eso no ocurre, añadió el anciano ¿Entonces te devuelvo la vaca? De acuerdo, contestó Juan Y aceptó el puñado de frijoles Ayuda a Juan a contar los frijoles Apunta a cada frijol con el mando de Wii Y pulsa el botón A para contarlo Un frijol Dos frijoles Tres frijoles Cuatro frijoles Cinco frijoles Seis frijoles mágicos Juan se despidió del viejo Dejó a su vaca y se fue hacia su casa con su madre Cuando Juan llegó a casa, su madre le preguntó cuánto dinero había conseguido por la vaca No te lo vas a creer, madre Dijo Juan ¿Cinco monedas? ¿Diez monedas? ¡Veinte monedas! Preguntó emocionada No, nunca lo adivinarías, madre Es que me he encontrado a un señor que me ha dado unos frijoles mágicos ¿Cómo? Gritó la madre ¿Has cambiado nuestra única vaca por frijoles? ¡Qué tonto! Y agarró los frijoles y los tiró por la ventana Ayuda a la madre de Juan a deshacerse de los frijoles Agarra cada frijol con el boton A del mando de Wii Y suéltalo al extremo de la pantalla para tirarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Iván seis Los frijoles cayeron en tierra blanda al salir por la ventana Y mágicamente comenzaron a hundirse en el suelo Esa noche Juan se fue a la cama sin cenar A la mañana siguiente Juan se levantó y la habitación parecía diferente Era un día soleado Pero entraba muy poca luz en su cuarto Juan corrió hacia afuera para ver que bloqueaba la ventana Juan no se podía creer lo que estaba viendo Los frijoles mágicos que su madre había tirado por la ventana el día anterior Se habían convertido en un tallo enorme que llegaba hasta las nubes Juan entró en la casa Corrió hasta su habitación y se acercó hasta la ventana Ayuda a Juan a llegar al tallo de frijol Apunta a la ventana de la habitación con el mando de Wii Y pulsa el botón A para ayudar a Juan a abrirla ¡Rápido! Juan, sal por la ventana Juan se agarró al tallo gigante y comenzó a subir Juan subió y subió y subió y continuó subiendo Cuando Juan hubo llegado a lo más alto del tallo Encontró una tierra mágica y tres caminos que se extendían más allá de su vista Ayuda a Juan a elegir qué camino seguir Apunta al camino con el mando de Wii Y pulsa el botón A para seleccionarlo Juan caminó por el borde del bosque silbando feliz una canción A su paso, algunos ciervos asomaban la cabeza Cuando Juan por fin llegó al final del camino Se sorprendió al ver una gran casa Fuera de la casa había una mujer muy alta Buenos días, dijo Juan lo más educadamente posible Tengo mucha hambre Anoche no cené y acabo de hacer una buena subida ¿Podría darme algo de desayunar? ¿Quieres desayunar, verdad? Respondió la mujer alta Bueno, pues ya puedes salir corriendo si no quieres acabar siendo tú el desayuno Mi marido es un ogro Y no hay nada que le guste más que un niño a la parrilla en una tostada Seguramente me desmayaré de hambre antes de que su marido consiga comerme para desayunar Contestó Juan Entonces la mujer del ogro tuvo buen corazón Y le llevó a la cocina Y le dio un pedazo de pan Una loncha de queso Y un vaso de leche De repente la casa empezó a temblar Bum, bum, bum ¡Oh no! Dijo la mujer del ogro ¡Es mi marido! ¡Escóndete rápido! Juan necesita esconderse y rápido Ayúdale a esconderse detrás de la estantería Cuando encuentres la estantería Apunta hacia ella con el mando de Wii Y pulsa el botón A Este es un buen sitio para esconderse Justo cuando el ogro abría la puerta Juan se ocultó tras la estantería del rincón de la habitación El ogro fue hacia la cocina para ver a su mujer ¿A qué huele? Bramó el ogro Uno, dos, tres ¡Huelo la sangre de un inglés! Ya sea vivo o ya sea muerto ¡Me desayunaré con sus huesos! No seas tonto, cariño Dijo la mujer del ogro ¡Te lo estás imaginando! Deberías desayunar algo Así que el ogro se sentó Y desayunó ávidamente Mientras Juan se escondía cerca Tras el desayuno El ogro sacó unas viejas bolsas de tela Llenas de monedas de un baúl Y comenzó a contar el oro Cuando de repente comenzó a quedarse dormido Juan salió de detrás de la estantería Y se acercó al gigante dormido Extendió la mano Agarró una de las bolsas de oro Y se dirigió hacia la puerta Una vez fuera Juan corrió todo lo rápido que pudo Por el camino de vuelta hacia el tallo de frijol Cuando lo alcanzó Se le abrió la bolsa de oro Desparramándose por el suelo Todas las monedas de oro Ayuda a Juan a recoger las monedas de oro del suelo Apunta a cada una de las seis monedas con el mando de Wii Y pulsa el botón A Una moneda Dos monedas Tres Cuatro Cinco monedas Ya casi Seis monedas Juan ya las tiene todas Juan recogió todas las monedas de oro Y descendió por el tallo de frijol Cuando llegó a casa Le enseñó el oro a su madre Y le contó su aventura Juan y su madre vivieron felices durante un tiempo Pero un día Juan decidió volver a subir por el tallo Para ver qué otras aventuras encontraría Y subió Y subió Y subió Y en poco tiempo se vio de nuevo fuera de la casa del ogro Donde se encontraba su mujer Buenos días Dijo Juan lo más educadamente posible ¿Le importaría darme algo para desayunar? Estoy hambriento Corre pequeño Dijo la mujer del ogro O mi marido te comerá para desayunar ¿Tú no eres el chico que ya estuvo aquí? Ese día desapareció una bolsa de oro ¿Qué cosa más rara? Respondió Juan Es posible que sepa algo del tema Pero estoy tan hambriento Que no podré hablar hasta que no haya comido algo Así que la mujer del ogro dejó pasar a Juan Y le ofreció algo para desayunar Pero antes de que Juan tocara su desayuno La casa empezó a temblar Es mi marido Escóndete rápido Gritó la mujer ¡Rápido! Juan necesita esconderse otra vez Apunta a la maceta roja con el mando de Wii Y pulsa el botón A Muy bien Ahí el ogro nunca encontrará a Juan Juan desapareció tras la maceta justo cuando el ogro abrió la puerta de la casa ¿A qué huele? Preguntó el ogro Uno, dos, tres ¡Huelo la sangre de un inglés! No sé de qué hablas Dijo la mujer Debería sentarte y desayunar algo Así que una vez más el ogro se comió su desayuno Y cuando terminó sacó una gallina mágica de una jaula que tenía al lado ¡Pon! Dijo el ogro Y la gallina puso un precioso huevo de oro Poco después el ogro se quedó dormido Y la casa temblaba con sus ronquidos Juan salió de detrás de la maceta y se arrastró lentamente hacia la gallina Ayuda a Juan a atrapar a la gallina que pone los huevos de oro Apunta a la gallina con el mando de Wii Y pulsa el botón A para cogerla Muy bien Es hora de que Juan escape Sin embargo Cuando Juan corría hacia la puerta con la gallina Soltó un fuerte cloqueo que despertó al ogro Juan no se atrevió a mirar atrás Y salió disparado de la casa hacia el tallo de frijol Antes de que el ogro pudiera verle Juan volvió a bajar por el tallo Y le enseñó la gallina mágica a su madre Que se alegró muchísimo El tiempo pasó Y una vez más Juan decidió ver Qué aventuras podía encontrar subiendo por el tallo de frijol Se despertó temprano una mañana Y abrió la ventana de su cuarto Ayuda a Juan a llegar al tallo de frijol Apunta a la ventana con el mando de Wii Y pulsa el botón A para ayudar a Juan a abrirla Mira, ahí está el tallo de frijol Una vez más subió y subió Hasta que llegó a lo más alto del tallo Esta vez estaba seguro de que la mujer del ogro No se alegraría de verle Así que se ocultó entre unos arbustos cerca de la casa Cuando la mujer del ogro salió a por agua al pozo Juan se metió en la casa y se escondió bajo la mesa Juan no llevaba allí mucho tiempo cuando escuchó el típico ¡Bum! 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 Del ogro regresando a casa Y él y su mujer entraron en la casa ¿A qué huele? Preguntó el ogro Uno, dos, tres ¡Huelo la sangre de un inglés! Debe ser el muchacho que te robó el oro y la gallina Gritó la mujer del ogro Y corrieron por toda la casa intentando encontrar a Juan Ayuda a Juan a distraer a el ogro y su mujer ¿Recuerdas la maceta roja y la estantería donde se escondió Juan en las aventuras anteriores? Apunta a cada una de ellas con el mando de Wii Y pulsa el botón A para que vuelvan a mirar ¡Frío, frío! ¿Dónde está? Por suerte para Juan No miraron en el lugar donde estaba escondido Seguro debajo de la mesa Bueno, dijo la mujer del ogro Tu olfato debe estar jugándote una mala pasada otra vez Porque no está aquí Siéntate y desayuna Así que el ogro se sentó a desayunar Pero de vez en cuando buscaba a Juan en algún lugar de la habitación Y después volvía a sentarse confundido Afortunadamente para Juan Ninguna de las veces miró debajo de la mesa Tráeme el arpa de oro Dijo el ogro Y su mujer la trajo Y la colocó en la mesa frente a él ¡Canta! Dijo el ogro Y el arpa empezó a tocar la melodía más bella que Juan había escuchado jamás Pronto el ogro se quedó dormido Y la casa se llenó de nuevo del estruendo de sus ronquidos Juan salió de debajo de la mesa Y tan silenciosamente como pudo Se acercó hacia el ogro Juan llegó hasta el arpa de oro Y la agarró rápidamente Sin embargo el arpa comenzó a llamar a su amo Y el ogro se despertó sobresaltado El ogro miró hacia abajo Y vio a Juan corriendo hacia la puerta con el arpa de oro Y rápidamente salió tras él Juan atravesó la puerta Y siguió corriendo hacia el tallo de frijol Mientras el ogro le seguía ¡Rápido! Ayuda a Juan a huir del ogro Mueve el mando de Wii hacia arriba y hacia abajo Para hacer que Juan corra más rápido y evitar que lo atrape ¡Sigue corriendo Juan! ¡El ogro se está acercando! ¡Ya casi! ¡Lo lograste! Juan llegó al tallo y comenzó a descender lo más rápido que pudo Y el arpa de oro seguía llamando al ogro El ogro llegó también al tallo y comenzó a bajar detrás de Juan Juan continuó descendiendo con el corazón latiendo aceleradamente El ogro seguía persiguiéndole Y el arpa continuaba llamando a su dueño Cuando Juan estaba llegando a casa le gritó a su madre que le trajera un hacha La madre de Juan escuchó sus gritos Y salió corriendo de la casa con el hacha Juan saltó del tallo de frijol Soltó el arpa Agarró el hacha Y comenzó a cortar la base del tallo Ayuda a Juan a cortar el tallo de frijol Mueve rápidamente el mando de wii hacia la izquierda y derecha Como si cortaras para ayudar a Juan ¡Deprisa! ¡Se acerca el ogro! ¡Buen movimiento! ¡Hazlo otra vez! ¡Ya queda la mitad! Un movimiento más ¡Lo has conseguido! ¡Muy bien! Juan cortó y cortó Y enseguida el tallo gigante comenzó a caer El tallo de frijol cayó al suelo con un gran estruendo Que se escuchó en kilómetros a la redonda El ogro cayó en un bosque cercano Y como el anciano que le vendió los frijoles mágicos a Juan Nunca más se le volvió a ver Juan le enseñó a su madre el arpa de oro Y la gallina de los huevos de oro Y vivieron felices Y comieron perdices Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!